El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Las llagas de nada más que nunca jamás cerrarás Me duele decir que cada muerte Transfusión para este amor enfermo Transfusión para poder hacerlo una vez más Transfusión para mi amor enfermo de verdad Me duele decir que cada muerte Y así solo a los dos infecta este fin Nos vemos en el próximo video Transfóxido por Marie Arias